No encontré el título, no puedo indicarlo, dice así, cada día es un instante único inigualable, un suspiro permanece y en ella emerge en lo más exciénero de un olvido recuerdo, los amores van y vienen, así como un gran amigo y amiga, giran en tu mundo, en nuestro mundo, en mi mundo, formando parte de mis suspiros, si es cierto que viene siendo, río con la tristeza, lloro con la felicidad, pero es tan grande mi locura que no deja escapar a mi realidad, aún escucho los colores de mi silencio, mencionando una y otra vez, tú no sabes lo que quieres, pero en definición, si supiera que quisiera, ya no lo quisiera. No puedo permanecer con un accesorio, olvido recordar dónde está, aún recuerdo la voz de mi madre diciendo, ¿dónde está tu pulsera de oro? Soy una descuidada, lo sé, sin confiar en las letras, porque ellas son temporales, al igual que los sentimientos, y disfruto eso, saber que hoy tengo personas maravillosas que hacen de mi vida una historia única. Sin más que decir, tengo en mente aquellos momentos, más el sentir, se desvanecieron en lo más fugaz de mi ser, creando nuevos seres extraños en lo más profundo de mi corazón, y en especial estas palabras, que se escapan en el viento. Sería todo, gracias. 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 Gracias.